Muy buenas a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y hoy les quiero mostrar el nuevo curso que ya salió a la venta. En este caso, gracias a la Academia de Ajedrez a Distancia que me dio esta oportunidad de crear un curso. Y bueno, en este caso, hoy estaría saliendo a la luz. Pero, ¿qué les quiero mostrar? Un poco acerca de las preguntas que tendrán, acerca de cuánto sale, acerca de, por ejemplo, cómo es que es este curso, cómo funciona, etc. Y se los voy a mostrar todo ahora, ¿sí? Así que bueno, quédense acá en este video y van a poder ver cómo es que funciona todo. Pero no solamente eso, sino que por ver este video, por estar suscripto al canal de Maxi Pérez, van a tener un descuento del 60%. Del 60%. Sí, escucharon bien. ¿Por qué? Porque, claro, yo hablé un poco y dije, miren, acá si ustedes lo venden a este precio, fíjense que el precio que ponen ellos es de 59 dólares, ¿no? Que es un precio europeo, básicamente. Es decir, es un precio que para nosotros, los latinos, con el tema del dólar, que se va para un lado, que se va para el otro, nos puede realmente complicar la vida, ¿no? Se nos hace un poco cuesta arriba. Entonces, les dije, bueno, miren, muchachos, yo creo que si lo ponen a ese precio, la verdad que a la gente las va a convertir al medio, ¿no? Así que, ¿por qué no le ponen un descuento para que la gente que esté interesada en el curso no le sea tan cuesta arriba? Entonces, por eso, en la academia lo pensaron y dijeron, sí, claro, Maxi, tenés razón. Así que vamos a ponerle un 60% de descuento, ¿sí? Para los que sean tus suscriptores que te estén siguiendo y, bueno, y tengan la oportunidad justamente de acceder al curso. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y cuánto queda, Maxi? Porque si el precio es 59, ¿cuánto queda? O sea, bueno, queda 23 dólares, ¿sí? Así que 23 con 40 es exactamente. Y ustedes dirán, bueno, pero me sigue pareciendo un poco caro, ¿no? Un poco caro porque si saco la cuenta en dólares, ¿no? Es medio costa arriba. Pero ahora les voy a explicar las razones por las cuales ustedes tendrían que adquirir el curso, ¿no? Porque es una buena idea. Mirá, en principio les voy a explicar de qué se trata. En principio les voy a comentar de qué se trata. Es sobre la estructura Boleslapsky, que es en la siciliana. Ahora les voy a mostrar bien acerca de qué es eso. Y fíjense lo siguiente. Son nueve lecciones en video, tres horas, acceso de por vida. Es decir, que ya se les queda a ustedes para siempre. Lo pueden repasar una y otra y otra y otra. Van a tener un libro digital, ¿sí? Un libro digital, es decir, si por ejemplo son de la vieja escuela, que no les gustan tanto los videos, que prefieren leerlo, etcétera, tienen el libro también. Pero lo más interesante de todo esto es que son seis tareas con 50 partidas, ¿sí? Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, Maxi, todo muy lindo, pero a mí, ¿qué me importan las estructuras de peones? ¿Por qué me va a servir esto? Y esto es la que es la parte interesante, ¿no? En principio, las estructuras de peones son muy importantes, son muy importantes porque no nos ayudan solamente en una línea de apertura, que es la diferencia con estudiar aperturas. Nos sirven para muchas posiciones, ¿sí? Nos sirven para muchas posiciones porque se puede llegar a una misma estructura desde varios lugares distintos, ¿sí? Se puede llegar a una misma estructura desde varios lugares distintos. La estructura de peones es la conformación de peones, la cual hace que una posición tenga distintos planes. Si nosotros estudiamos los peones, sabemos los planes, sabemos por dónde tenemos que ir, se nos hace mucho más fácil aunque no conozcamos la apertura. Entonces, imagínense, conocer una estructura nos hace poder guiarnos en muchas situaciones diferentes. ¿Por qué elegí la Boleslapsky? Porque la siciliana es la que hoy en día está a full, que está con toda, que muchos jugadores la juegan, pero particularmente elegí en esta primer parte la estructura Boleslapsky con el peón en D5, que ahora, como les digo, está todo en el aire, pero les voy a mostrar. Está así, ¿por qué? Porque realmente se puede transponer desde muchísimas aperturas. Inglesa, siciliana Neidorf, se puede llegar desde la siciliana Svechnikov, que hoy está muy de moda. He mostrado en el curso ejemplos donde se llega de peón rey, peón rey, aunque parezca muy extraño, se puede llegar también desde la moderna, desde variantes extrañas de la Karo Pirc. O sea, nos sirve hasta para enfrentar variantes extrañas, que capaz que no tenemos mucha idea de cómo jugarlas, pero podemos transponer esa estructura y nos va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Desde la Pirc. O sea, fíjense que ya les dije más o menos siete aperturas, ¿no? Donde se puede llegar a esta estructura. Bien, entonces, después van a tener las ideas principales, ¿no? Donde van a poder aprender cuáles son los principales planes, los principales finales, etc. Y después tienen tareas prácticas. Es muy importante que practiquemos, porque para que algo nos quede grabado, tenemos que practicarlo, ¿sí? Pero bueno, no piensen que nos vamos a quedar acá nomás, que solamente les voy a mostrar esto. No, vamos a lo que va a pasar cuando compren el curso. Cuando compren el curso les va a aparecer esto, ¿sí? Les va a aparecer esto. Básicamente ven que hay varias opciones. Y entre ellas está Autoplay o Autorun. Todo depende de la computadora que tengan, ¿sí? Si, por ejemplo, tienen una Windows, en este caso van a abrir el Autorun. Y ahora les voy a mostrar lo que pasa. Si tienen Mac, ahí se complica un poco porque van a tener que abrirlo manualmente, ¿ven? Y acá están los audios, botones, está todo. Todo para que puedan justamente entrar por acá. Pero la mayoría supongo que vamos a tener esto. Y fíjense, se les abre un menú interactivo, ¿sí? Miren qué interesante. Un menú interactivo donde está dividido por varias partes. Y ustedes me dirán, Maxi, pero para, ¿por qué qué necesito para que esto funcione? Bueno, necesitan dos cosas muy importantes. Una es un reproductor de video que puede ser, no sé, el reproductor de Windows que ya viene instalado en sus computadoras. Cualquier reproductor los va a ayudar para justamente leer los videos, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, Maxi, pero si no tengo nada de todo esto, fíjense acá, ¿ven que dice programas? Acá ustedes lo pueden descargar, ¿sí? Una vez que apretan, por acá, ¿ven? Acá tienen un lector de MP4. Y después, y esta es la que justamente muchas veces tenemos problemas que, Maxi, yo no tengo chessbase para bajarme los PGN. Es decir, el formato que me dice ahí para mirar las partidas, digamos, con chessbase. Bueno, si no tienen chessbase, fíjense que esto también trae un visor de PGN, o sea que no solamente les va a servir para este curso, sino para lo que quieran. Cuando tienen un visor de PGN, lo que pueden hacer es que las partidas en formato chessbase, la pueden, formato chessbase que se llama PGN, ¿sí? Las pueden ver, o sea que no solamente que les va a servir para este curso, les va a servir para lo que quieran. Entonces, ¿vieron que siempre muchas veces aparece en un formato medio raro, como que no puedo bajar o las partidas cuando las veo por internet? Bueno, lo van a poder hacer ahora con esto, ¿sí? Bien, volviendo al inicio, entonces. Básicamente, bueno, otra cosa importante, si llega a haber cualquier problema técnico, fíjense que acá tienen un botón de ayuda bastante fácil, donde los va a dirigir directamente al sector de ayuda técnica, ¿sí? Cualquier cosa que se les trabe, que no sé, que no lo puedan abrir, lo que sea, pueden ir por acá. Igualmente, porque claro, me van a decir, Maxi, pero escúchame, si no me lo abre, no puedo entrar al botón de ayuda. Bueno, obviamente les voy a dejar abajo, en la descripción del video, les voy a dejar, para que puedan entrar a la ayuda del cliente, por cualquier inconveniente. Anda todo perfecto, pero ¿vieron que a veces, no sé, hay un problema de configuración, o lo que sea, que la computadora no me la acepta porque, no sé, falta alguna detalle? Bueno, ahí en nuestra sección de atención al cliente va a estar todo. Pero vamos al curso ahora. Vamos con lecciones en video, ¿ven? Tienen lecciones en video, parte práctica y enlaces útiles, ¿sí? Ahora, fíjense esto, si yo aprieto acá, libro electrónico, vean, me abre otro y acá tengo el libro, ¿ven? Fíjense, acá está toda la parte de la introducción, empieza y miren cómo está todo, ¿no? Fíjense, les da un par de consejos para que ustedes puedan mirar y ya arranca directamente con, ¿ven? Ahí está, arranca directamente con las lecciones, ¿ok? Entonces, vean cómo en este caso nos trae justamente el PDF. Bien, volvamos para atrás, cerremos esto. Entonces, fíjense, libro electrónico. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero quiero video, quiero video, Maxi. Bueno, entonces, fíjense, lección 1, lo aprietan ahí. Fíjense, esta es la estructura Woleslapsky, ¿sí? Aquí tienen la estructura Woleslapsky. Vean que es con el peón en D5, el peón en C2, o sea, se puede dar con algunas variaciones, pero esta, fíjense, los jugadores de Siciliana van a decir, sí, claro, si la jugué mil veces a esta estructura. Pero no llega solo de la Siciliana. A veces hay casos extremos que llega desde la India de Rey también. Entonces, yo les voy a mostrar acá cuáles son los planes, cómo llevar a cabo esos planes, las distintas, para formar estos planes, las distintas situaciones que podemos emplear para que esto funcione, ¿sí? Así que, vean cómo se abre en el reproductor. Tienen acá ya grabado directamente todo y queda todo muy, pero muy bonito. Bueno, a ver, vamos a cerrar esto para que vean. Entonces, fíjense, aprietan acá, pum, ya se abre el video, ¿sí? Y aprietan acá y se les descarga directamente el PGN, ¿sí? Una vez que viene ahí, ven, ahí tenemos. Ahí está, ¿ven? Ahí está todo. Yo en este caso, ven, lo comento desde acá y empiezo a mover después las piezas para llegar a la estructura Woleslapski, ¿ven? Esta se llama estructura Woleslapski, así. Solamente así, que esto a muchos jugadores de Siciliana seguramente les resultará familiar. Pero cuando hacen esto, se pasa a lo que vamos a ver actualmente. Después seguramente voy a sacar un segundo curso donde explicaré este tipo de posiciones. Pero hoy, va, en este curso voy a estar trabajando esta posición. Entonces vean cómo se abre en el Chess Bay directamente, ¿no? Bien, vamos a cerrar esto. Vamos a volver a lo otro donde estábamos acá. Entonces, vean, aprietamos acá, pum, se nos baja, ¿sí? Se nos baja y ahí tenemos todo. Y ahora, fíjense lo más lindo de todo este curso, la parte práctica. La parte práctica, ¿ven? Lo tenemos en el libro electrónico. Y después tenemos tareas. Tareas que son posiciones, ¿sí? O sea, van a descargar la parte de preguntas y tienen para descargar la parte de respuestas. Se les va a descargar las dos cosas cuando aprietan, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que se les van a aparecer posiciones en donde ustedes van a tener que resolver con lo que vieron en el curso. Entonces, de esa manera, tapamos todos los huecos. No solamente es un curso donde van a aprender muchísimo durante tres horas, sino que también es un curso donde van a poder practicar lo aprendido, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, Maxi, mira, me encantó todo, me encantó, pero la verdad es que 23 no es este, ¿eh? Con esto, ahora les voy a dejar el link acá abajo. Acá abajo les va a aparecer un link donde van a poder entrar con 60% de descuentos, ¿sí? Van a entrar acá donde estamos ahora y van a poder entrar con el código BOL60 y van a tener 60% de descuentos. Pero, muy importante, entren con el link de la descripción del video, ¿eh? De la descripción del video, si no, no les va a aceptar el descuento. Muy importante eso, ¿eh? Entonces, el tema es el siguiente. Usted me dirá, Maxi, pero mira, 23 dólares en mi país es una inversión, es una inversión. Yo se los voy a presentar de la siguiente manera, para que lo tengan en cuenta y que a la hora de razonar cuánto, si realmente vale la pena la inversión, lo tengan en cuenta. Para que tengan una idea, una clase particular mía está más o menos 25 dólares. Es lo que está la clase con algún maestro, ¿sí? Ahora, fíjense, están comprando 23, o sea, están comprando menos que una clase, ¿sí? Y tienen más tiempo, porque yo la clase la vendo a una hora y media. Entonces, en este caso tendrán dos clases, pero que no solamente eso, sino que aparte queda grabado. Y tiene práctica y tiene todo, ¿sí? Tiene todo, así que realmente es una inversión a considerar, ¿sí? Así que, bueno, cualquier duda, ya saben, me pueden consultar por mis redes sociales, por Instagram, me pueden consultar por YouTube, me pueden consultar por Liches, ¿sí? Mis cuentas van a estar abajo también, en la descripción de este video, para que justamente se puedan poner en contacto conmigo y me digan, che, Maxi, mira, tengo esta duda, me pasó lo otro, no entendí esto. O así mismo en los comentarios acá en YouTube, ¿eh? Acá en los comentarios en YouTube, ustedes pueden comentar también, justamente para sacarse cualquier tipo de duda. Así que, bueno, espero que haya quedado todo entendido, que no haya ninguna dificultad técnica y cualquier cosa, ya saben, que me pueden consultar. Desde ya, muchas gracias y espero que disfruten de este curso. ¡Gracias! ¡Gracias!